Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal, que es su canal, y a mi casa, que es su casa. Hoy, el video de hoy va a ser sobre cómo tratar a tu pareja. Si a ti no te gusta que te hagan cosas, no se las hagas a tu pareja. Ese es lo primero. Si a ti te gusta que tu pareja sea de la manera que tú quieres que sea, no puedes comparar a tu pareja con otra persona. No. Tienes que decirle que es la única, la única. Porque si la comparas, sabes que no va a haber nada más de nada. Muchas gracias por estar en este video. Dios los bendiga. Si les gustó, denle like. Y si no, pues también le pueden dar dislike. Suscríbanse y compartan. Gracias. Bye.